Por acariciar tu piel bronceada Me muero, me muero Por poderte amar esta madrugada Me muero, me muero Por desabrochar tus ropas modernas Me muero, me muero Y por apaciguar mis ansias internas Me muero, me muero Por alborotar tu pelo negro Entre mis sábanas calientes Y beber dulce y el amargo De tus labios impacientes Y por cabalgar Vientre con vientre Igual que antes Si que el día nos encuentre Y en un abrazo de amante Por entregarte Todas mis cosas Ya en ti sembrar Todas mis rosas Por adorarte Como yo quiero Me muero Me muero Me muero Me muero Por entregarte toda mi cosa Ya en ti sembran todas mis rosas Para adorarte como yo quiero Me muero, me muero 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 Gracias. Gracias. Gracias.